Doña Juana Báilala como camina, se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Mueve la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Mueve la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Mueve la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Y de nuevo al ataque Banda Mouser Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Mueve la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala